Hola, ¿cómo están? Espero que tengan un gran fin de semana, que estén disfrutando su descansito. Bueno, dicen que hay puente, porque el lunes no hay bancos. Sí, les quiero avisar, que el lunes no hay bancos. O sea, supone que es el puente por lo del 5 de febrero, que nunca he entendido esa cosa, pero se trata pues de no trabajar. Entonces, sí, de eso se trata. Entonces, bueno, no va a haber bancos el lunes, de una vez se los digo, a lo mejor es demasiado tarde, pero pues es sábado o domingo cuando lo estén viendo, pero es el puente feliz. Bueno, aquí estamos, los huerfanitos y los metiches. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De películas, de juicios y de detectives, digamos, juicios. No, 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 de juicios nada más. Tú ya estás ahí inventando. Estoy inventando. Esa voz dulce que se escuchó es de Jaime Guerrero. Jaime Guerrero. Aguardentosa, pero bueno. ¿Eh? Pues aquí listo ya para este Atticus y yo estamos listos. ¿Quién? Atticus. Atticus. Atticus, míralo, ahí está el mero, mero. Ahí está, todos esplendor. Atticus Finch. Atticus Finch, exactamente. Todo su mágico esplendor. Así es. Le está saludando a un ruiseñor. A todos los ruiseñores, después del juicio a todos. Sí. Bueno, pero esa risita que escucharon también es de uno de los huerfanitos de Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Pues viendo que ya se volvió bipartita la comisión de elecciones de Morena. O sea, no solo Gabriela Guerrero inventa que vamos a hablar de jueces, sino Tere Vale le suma que de detectives. Bueno. Como dice un amigo mío, Portobelo, Portofino, Portipig. Bueno, disculpen ustedes, yo trataré de hablar solo de la parte del juicio, de lo que voy a platicar. No, 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 de veras, habla, habla de, porque esa serie combina la semana pasada que no hablaste y esta semana, adelante, habla, expláyate. Me voy a. No, no me voy a explayar porque tenemos que ser breves, voy a hablar rápido. Y todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Así es. Así es. Eso. Pero es decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pues te diré, ¿verdad? Te diré. Bueno, miren, si les voy a contar de una serie que no me dejaron hablar la semana pasada, pero que es una de mis favoritas de todos los tiempos y es la ley y el orden en sus infinitas versiones. Bueno, ¿por qué se llama la ley y el orden primero? Bueno, pues porque los capítulos están muy bien entrelazadas las dos partes que tiene un capítulo, pero finalmente se trata de un crimen o una violación o un hecho delictivo. Y entonces salen los detectives, los investigadores, empiezan a recabar pruebas, igualito que aquí a revisar la escena del crimen, ta, ta, ta. Y la segunda parte del capítulo se trata del juicio de estas personas que finalmente fueron indiciadas como delincuentes de cualquier cosa que haya pasado. Ahora, la ley y el orden es una serie súper viejita. Comenzó, miren, el piloto se hizo en 1988, pero finalmente salió al aire en 1990. Yo sé, porque lo hemos platicado, que a Jaime Guerrero le gusta mucho. Creo que Nico, pues nunca la ha visto en su vida, pero cosa que debería de hacer, porque es una serie con una trama y unos guiones realmente muy buenos, muy buenos, y pues ha sido un éxito. Imagínense, desde 1990, estamos en el 2023, y comienzan distintos spin-off, en fin, derivaciones de la serie original que es la ley y el orden. Bueno, esta serie de televisión es de NBC, está en streaming ahora también, y el creador de todo esto es un señor que debe de ser ultra extra millonario, que es Dick Wolf. Bueno, Dick Wolf, además, es el creador de otras series muy, muy exitosas, como Chicago Fire, como Chicago Med, y como Chicago PD. En fin, una es de policías, otra es de médicos, y otra es de bomberos. Y las tres, bueno, son el hit también de NBC. Yo creo que es como la figura o una de las figuras más prominentes de esta cadena de televisión estadounidense. Después de que sale La Ley y el Orden, con actores como Jerry Orbach, como Mr. Big, Chris Knott, lo conocen, quien han visto Sex and the City, con Epata Merkenson, que ahora trabaja en Chicago Med, porque son series del mismo productor, en fin. Y una cantidad de estrellas que han pasado por ahí, que no se imaginan, como invitados especiales. ¿Qué les puedo decir? Este, han estado ahí, este, Carol Burnett, o, quien ustedes me digan, ha tenido ahí una actuación especial en La Ley y el Orden. Bueno, de La Ley y el Orden surgen varias series. Una de ellas es La Ley de la Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. A mí esta es de mis favoritas. Con Mariska Hargitay, ella es hija, nada menos y nada más, que de, ah, se me fue el nombre, Jaime, ¿cómo se llama la mamá de Mariska? Mansfield, de Jane Mansfield, esa hija de Jane Mansfield. Mansfield, sí. Bueno, ella es hija de Jane Mansfield y con el señor Meloni, y bueno, es como el prototipo de la serie UBS. El Chris Meloni, luego lo cortaron, se empezó a poner medio violento en la serie. Él era un detective, siempre al lado de Mariska Hargitay, y todo mundo, pues, pensaba que había ahí algún interés romántico. Pasaban, pasaron miles de aventuras, pero se empezó a poner un poco sabrosito en la serie, en el sentido de que era agresivo, como que no respetaba los derechos humanos de los delincuentes, y empezó a cambiar también la perspectiva de cómo se hacían las investigaciones, de la necesidad de no violar la ley para inculpar a alguien, o sea, y entonces Meloni, el personaje de Benson, si no reconozco, él era Benson, o Stabler, no me acuerdo, bueno, uno. Eric Stabler, él era Benson, o era Hedges. No, ella, Mariska Hargitay, era Olivia Benson, sí. Y él era Eric Stabler. Exacto. O Stabler. El señor este, Meloni, pues, que a mí se me hace un nombre muy atractivo y guapetón, ahora ya está medio grandezón, pero no importa, pues que lo corren, ¿cómo ven? Porque aparte quería cobrar igual que Olivia Benson, o sea, que Mariska Hargitay, y Mariska yo creo que es una de las mujeres más ricas de Hollywood, porque lleva veinticuatro, escuchen, veinticuatro temporadas de la ley y el orden unidad de víctimas especiales. Bueno, pues, al señor Meloni, pues que lo corren, pero que la serie sigue, lograron remontar, digamos, esa pérdida de uno de los personajes más importantes. Y finalmente, ¿en qué termina esta historia? Todos se van de la tele, ya saben, pensando, no, es que voy a triunfar en el cine, es que voy a tener mi propia serie, en fin. Y luego, con excepción de muy pocos casos, como George Clooney, pues se dan cuenta que no estaba tan mal lo de la serie. Entonces, el Meloni, pues, que se arrepiente y que regresa a la ley y el orden, pero le dieron una serie nueva, o sea, otro derivado de la ley y el orden original, y esta es del crimen organizado, se llama la ley y el orden crimen organizado. Antes hubo otro derivado de la ley y el orden, que se llamó la ley y el orden intentos criminales, que era como de crímenes mayores, digamos. Ahí otra vez salía Chris Knott, una temporada, luego también se cansó, se fue, en fin. Miren, ¿pa' qué les cuento? Hay cualquier cantidad de spin-offs de la ley y el orden, porque es una serie realmente muy bien escrita. Tiene mucho éxito y pasan los años y tiene índices de audiencia espectaculares. Yo creo que por la combinación de un casting perfecto y por otro lado, guiones como muy bien armados. No crean ustedes que son guiones sencillos en donde rápidamente conoces quién es el asesino o quién fue el violador o las cosas son blanco o negro. No, son, es una serie realmente muy compleja, como es la vida y como deben de ser las investigaciones. Además, este, la compañera Mariska Hargitay, o sea, Olivia Benson, ha tenido muchos problemas en la vida, en la serie, porque ahí en la serie, pues resulta que fue violada, imagínense nomás. Entonces, ella tiene, pues, muchos problemas emocionales, se encarga además de la investigación, pues, de mujeres que han sido violentadas. Miren, ahí les van todos los derivados. Hay la ley y el orden de 1990, la ley y el orden, la de Meloni y Mariska Hargitay, de mil novecientos noventa y nueve, la ley y el orden, crimen organizado, la que les decía que es de Peloni, bueno, de Meloni, como se llama, que es de dos mil veintiuno y que ya se quedó, está la ley y el orden, intento criminal, con Chris Not, una época, y con el gran, gran actor Vicente Donofrio, que hace un papel extrañísimo y muy interesante, está la ley y el orden, Reino Unido, porque la serie se ha exportado a otros países. También hay una, esa fue breve su presencia, o hay una serie que se filmó, que se llama La ley y el orden, crímenes verdaderos, y ahí hicieron una miniserie para televisión, con esta mujer que a mí no me gusta, que es Edi Falco, que salía en Los Sopranos, ¿se acuerdan de ella? Bueno, pues ella fue la protagonista, y aquí se trataba de un juicio basado en un hecho real que le hicieron a unos hermanos que mataron a sus papás, a mí no me encantó. Y también hay la ley y el orden los ángeles, o sea, vean nomás, ha sido de veras desde mil novecientos noventa hasta el día de hoy. Ahora, fíjense, el año antepasado, más o menos como en el veintiuno por ahí, surgió nuevamente la serie original La ley y el orden. Ya no está nadie de los originales, pero creo que es una serie que está igual de bien hecha, igual de interesante, y les voy a decir una cosa, para mí ha sido un curso de, pues, técnicas estadounidenses en los juicios, porque ahí te das cuenta de los jurados, cómo los seleccionan, cómo son los acuerdos entre el fiscal y los delincuentes, qué pasa con los abogados defensores, cómo actúan los jueces, y realmente sí he aprendido un chorro. Viendo eso, ahora con lo de García Luna, que por eso escogimos este programa, este tema, pues les quiero decir que sí he aprendido un chorro viendo la serie, porque te lleva por un lado y por el otro, este, a ver qué dice el fiscal general, por ejemplo, ahorita de fiscal general sale este gran, gran actor Sam Waterston, que me parece así como emblemático de la ley y el orden. Ha habido incluso políticos, ahorita Jaime se va a acordar del nombre, que han salido de la serie para ocupar cargos importantes en Estados Unidos. En fin, si de veras quieren tener un banquete, un agasajo de buenos guiones, argumentos interesantes, actuaciones espléndidas, se han ganado cualquier cantidad de Emmys como serie, como miniserie, como protagonista femenino, masculino, en fin, muy exitosa y tienen un festival para ver durante muchos meses, de veras, porque nada más de la unidad de víctimas especiales son 24 temporadas, o sea, imagínense, y cada temporada tiene más de 10, 12, a veces hasta 20 capítulos. Es una gran cosa la ley y el orden. Y bueno, a ver, Jaime, tú me vas a decir cómo se llamaba el actor que luego fue político. Bueno, él ya era político y hizo las y actor, o sea, eran las dos cosas que finalmente puede ser que sea lo mismo. Te refieres a Fred Dalton Thompson. Exacto. Ya era un político y actor, insisto, y después fue senador de los Estados Unidos. Ya murió Fred Dalton Thompson. Sí, lo sé. Y bueno, en la serie apareció Giuliani en la época que era alcalde de Nueva York. Sí, que era bueno, en la época que era mejorcito. ¿Mandé? En la época que era mejorcito. Depende, porque si eras negro o latino, moreno, pues no considerarías que eso es cierto, pero pues cada quien, como tú eres una mujer blanca y barbada, pues por eso dices. Oye, está con Trump, no puede estar bien eso, perdóname, discúlpame, y se ha vuelto una persona horrible. Bueno. Ah, pues es una gran recomendación. Yo voy a ser muy rápido. La ley y el orden, pues duró 20 años y es una serie extraordinaria. Hizo la carrera de Sam Waterston, que ya había hecho cine y que después hizo varias cosas. La última vez que Sam Waterston salió fue en Grace y Frankie, o Frankie y Grace, con Jane Fonda. Con Jane Fonda, ahí está Lily Tomlin, haciendo el papel del esposo homosexual, de Jane Fonda. No, el esposo homosexual de Lily Tomlin, porque el esposo homosexual de Jane Fonda es este, el papá Martin Sheehan. Sí. Es una gran serie. Y sí, la serie esta, Alone in Order, salió Jerry Orbach, que es un, que fue un gran actor, murió también. Cuando se pasó a la otra serie, al mes, murió. ¿Quién más ha salido? Pues la, quien quieras, o sea, como tú dices. La, la serie esta Criminal Intent, pues este Vincent, Vincent, no, no Vicent, sino Vincent Donofrio. Es que ya me conté aquí, ¿no es Tenochitla? Tenochitla. Ándale. Este, Vincent Donofrio, pues es un gran actor, y ahí hacía el papel de un detective autista. Sí. Después se dice que, entonces, pues él, ¿te acuerdas que era como el detective chueco, no? Sí, siempre estaba así. Estaba a todos, se ponía así, y luego del otro lado. Era genial. Genial, o sea, él hizo la serie, él hizo la serie. Duró diez años la serie. Después entró al quite Jeff Goldblum, en el papel de él, sí, pero pues no, no, no dio el ancho. También estuvo Chris Nott. También estuvo Chris Nott como uno de los detectives. Sí. Sí, en fin. Salió María Elizabeth Mastrantonio como La Capitana, o sea, quien quieras salió en esa, en esa serie. La Unidad de Víctimas Especiales es, pues, una serie ya icónica, veinticuatro, veintitrés temporadas, está al aire todavía, y todavía tiene, pues, fíjate, cuando estaba Eric Stabler con con Olivia Benson, ella ganaba seiscientos mil dólares. Estoy hablando de hace ocho Por capítulo. Por capítulo. Por capítulo. Ella debe estar ganando ahora fácilmente, pues, un millón de dólares por capítulo. O más. Y es, tengo entendido, la actriz mejor pagada de la televisión. Creo que compite con esta colombiana que se me va a ir el nombre. Pero ya no, ya no. Sofía Vergara, no se te puede ir ese nombre, es inolvidable. Bueno, porque Modern Family ya se acabó. Sí, ya se acabó, pero bueno, en su época. Sofía Vergara seguirá por la eternidad. Bueno, este, la ley y el orden Reino Unido, pues, era bastante malona, digamos. No pegó. Bastante malona. La serie esta, la ley y el orden Trial by Judy, era con esta mujer que dices, y con una actriz que se llamaba Bebé, que se llama, perdón, Bebé Newart, que es modelo, actriz, creo que salió en Fraser, si no mal recuerdo, una mujer muy delgada, guapa. La ley está discriminando. Bebé Newart, que es una gran estrella de Broadway, era la ex mujer de Fraser en Fraser. Ajá, y es maravillosa la actriz, o sea, es muy buena. Pero sí, lo suyo, como dice Nicolás, pues, es más bien por el lado de Broadway. Y modelo. Bueno, la serie está, Crimen Organizado, de Christopher Meloni. Christopher Meloni tiene una carrera, pues, aparte de la ley y el orden. Este, él sí logró hacer una carrera, o, en fin, más o menos. Este, se le conoce por sus obras filantrópicas, ha aparecido en cosas, y por su apoyo a la comunidad, este, lesbigay. Por cierto, curiosamente, Meloni ha sido portada de revistas de musculosos, así, porque él jugó fútbol, levanta pesas, y no sé qué más hace. Entonces, pues, la serie le está yendo bien. La serie de esta, de la ley y el orden de los ángeles, no pegó, no pegó, y no pegó. Y, bueno, pues, les hizo carrera, pues, a muchos, a muchos les hizo carrera. En fin, es una gran recomendación. Sí. Y Teresa está a punto de titularse de abogada norteamericana en cualquier momento. Exacto, por todo lo que he aprendido ahí. Yo quiero proponer llevar a juicio a Jaime Guerrero, este, si no es que omitir el debido proceso, porque ha cometido un delito realmente mayúsculo, que es decir, que una serie televisiva le hizo la carrera a uno de los grandes actores del cine y del teatro estadounidense, que es Sam Waterston. Sam Waterston, si alguien le hizo la carrera, son dos señores, un señor que se llama Woody Allen, y un señor que se llama William Shakespeare, porque Sam Waterston es desde los años 60 y 70 uno de los grandes, grandes actores shakespearianos del teatro estadounidense, y a partir de los años 70 uno de los actores fetiche de Woody Allen, en películas como Interiores, como Hannah y sus hermanas, como Septiembre y como Crímenes y pecados. Entonces yo declaro culpable sin debido proceso a Jaime Guerrero de haber socavado la narrativa actoral de Sam Waterston, he dicho. Bueno, ahora sí que por alusiones. Por alusiones. Sí, déjame decirte que tienes razón Nicolás, él ya tenía una carrera anterior, por supuesto, muy sólida, igual que otros actores que participaron ahí, nomás hablo del fenómeno de televisión exitosa, y eso sí es un fenómeno interesante. Miren. Yo como nunca he visto la ley y el orden, ni la veré. Híjole. Bueno, Patrick Stewart era pues considerado en su época el mejor actor shakesperiano del Reino Unido, se le tenía cuando interpretó al rey Lear como uno de los mejores intérpretes del rey Lear. Por supuesto, si alguien le pregunta a usted, usted conoce a Patrick Stewart, pues sí, pero no de su larga, fructífera y sólida carrera shakesperiana, sino porque es el célebre capitán Picard, Jean-Luc Picard, de la serie Viaja a las Estrellas, la nueva generación. Es decir, en serio, para el 90, 95 por ciento de la gente que ve Viaja a las Estrellas, Picard, no existía antes del, 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 del. Es triste, pero es verdad. Es una injusticia, pues sí, es una injusticia. Y curiosamente, nomás, y con esto termino, este, William Shatner hizo un pequeño documental con todos los capitanes de la flota, los entrevistó a los actores y dice Patrick Stewart, pues que sí, que él ha tenido muchos papeles, que, pero dice, el papel más entrañable que he representado ha sido el del capitán Picard. Si me conocen solamente por capitán Picard, yo me siento, dijo, bien servido. Entonces, es un fenómeno, tiene razón Nicolás, o sea, pero desgraciadamente, el, el, la proyección que logran en estas series exitosas, pues los pone como en un punto y aparte. Y en política también, o sea, en política pasa, yo recuerdo una vez, y ya me callo, que a Gilberto Rincón Gallardo un día le dijo una señora, oiga, qué bueno que se decidió usted dedicarse a la política en dos mil uno, a ver, a ver, pues sí, porque Gilberto Rincón Gallardo, pues nadie lo conocía antes del, del, del tristemente célebre democracia social, ya. Ahora resulta que Ian McKellen es un señor que salía en Harry Potter y en el señor de los Pues sí. Desgraciadamente. Ya no hay moral, ya no hay moral. Pero ya llegó Gaby, pero hay 20. Sanita. Ian McKellen no sale en Harry Potter. Entonces, ¿cuál fue el otro gran actor shakespeariano que desbarrancó su cara? Richard Harris y Michael Gambon. Bueno, yo como ni veo esas películas, ni sé qué actores shakespearianos para pagar la renta. Híjole, qué barbaridad, qué pena me da tu caso. Gaby, no te ves, no te divisas. No me veo porque no estoy visible todavía. Mi cabello es un desastre, pero aquí estoy, estoy escuchando todo. ¿Y tú si has visto La Ley y el Orden? Esta no, la única que me gustó es la de Olivia. Sí, es muy buena. La de Olivia es la única que me parece fantástica. Las otras, la verdad, sí las he visto, o sea, no puedo decir que no, porque sí he visto episodios, pero creo que ninguna me llamó tanto la atención como La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que por cierto, es, es fantástico lo que hizo por Nueva York esa serie, porque creó toda una unidad para crímenes sexuales, o sea, una unidad real, en la vida real, y además hicieron una campaña masiva para que la gente pudiera ver los, los, pues, los signos de la violación y el abuso sexual, y pudieran llevar a sus, a su gente a pedir ayuda, entonces es una gran serie. O sea, por la serie se se inauguraron las unidades. Exactamente, porque había un, o sea, un grupo de detectives, no era una unidad específica, pero había un grupo de detectives que lo hacían, sale la serie y se dan cuenta de que los detectives de esta serie están, pues, están bien entrenados en, en cómo hablar con las víctimas, cómo interrogar a la gente, cómo ser sensibles, y entonces la unidad de Nueva York dijo, y si hacemos eso en la vida real. Guau. Y lo hicieron. No, Nicolás, de veras que has perdido de algo por tu prejuicio, te has perdido de algo muy importante. A ver, Jaime. A ver, hija, corrígeme si me equivoco, pero incluso Olivia Benson es honoraria, ¿no?, de la policía de Nueva York, y va y da charlas con la policía. No, no solamente es honoraria, sino que ella misma está bien entrenada en cómo ayudar a las víctimas de violación, ha tomado cursos de paramédico y toda la onda, y la, o sea, la unidad real, la unidad física real de Nueva York, creo que fue la primera o la segunda de todos Estados Unidos, y después de que sale la unidad de víctimas especiales, y pues era toda la historia de, si te violan, pues no es tu culpa, tienes que denunciar, y si tus hijos los están violando, estas son las señales. Y mucha gente fue y dijo, pues creo que a mis hijos los están abusando, y creo que me violaron, y pues no sé, pero vine y quiero saber si puedo denunciar, entonces subieron los casos sexuales, pero en realidad fue porque la gente denunciaba más. Claro. Entonces fue, fue, o sea, fue maravilloso para la policía de Nueva York, porque se dieron cuenta de que había toda una cantidad de víctimas invisibles. Como Gaby, ahorita son. Exacto. Son invisibles como Gaby, pero ahorita. Pero Gaby no es víctima, solo es invisible. Yo solo soy invisible. Bueno, es mi víctima. A ver, ¿dónde pueden ver unidad de víctimas? No, bueno, todas las ley y el orden, la pueden ver en Universal Channel, en en cable, en fin, ahí todo el día pasan alguna de las series de la ley y el orden, también pasan Chicago Fire, y una nueva producción de este mismo señor Wolf, que se llama FBI, que está muy buena y que yo también la veo. Y es otro tipo de, ahí se trata más de atentados, de, en fin, están muy buenas. Véanlas, se las recomiendo muchísimo. Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo ves, Nico? ¿Vas? Voy. Permítanme un segundo. ¿O no? No, estoy listo y dispuesto. Y dicen los Guerreros que lo que voy a hacer es. Trampa. Pero no es cierto. Trampa. Dice Gabriela Guerrero que yo voy a recomendar una película que ella ya recomendó, pero no es cierto, porque yo no voy a recomendar esa película. Voy a recomendar una película que es otra adaptación de la misma obra de teatro. Porque Gabriela Guerrero alguna vez recomendó aquí Chicago, una película que ustedes seguramente conocerán muy bien, que ganó el Oscar en el año 2002 y que es dirigida por Rob Marshall con René Selweger, Catherine Zeta, Jones, Richard Gere y Queen Latifah y Jones y Reilly, y que está basada en el musical de Broadway de Bob Fosse. Pero la película que yo voy a recomendar antecede a Chicago contando la misma historia. Y es que la historia que cuenta Chicago, que es una de las narrativas emblemáticas sobre juicios, se remonta a una obra de teatro de 1926. Esa obra de teatro de 1926 fue escrita por una dramaturga y periodista estadounidense que se llama Maureen Dallas Watkins. Maureen Dallas Watkins era una graduada de literatura, de letras inglesas como Gabriela Guerrero de Harvard. Que se sentía muy indignada por el clima moral del sistema de impartición de justicia y de los medios de comunicación, concretamente de los periódicos y de la radio en los locos años 20. Pues era la época en donde el crimen organizado estaba rampante en los Estados Unidos. Era la época de la prohibición, era la época de los gangsters y fue, digamos, el momento inaugural de lo que en Estados Unidos se llama los show trials, es decir, pues, los juicios que terminan derivando en un circo mediático. Entonces llega como este recién graduada Maureen Dallas Watkins a Chicago en los años 20 y se emplea como reportera en un periódico de Chicago, si no me equivoco debe haber sido en el Chicago Tribune, en la sección de Nota Roja. Y ahí sigue muy de cerca dos juicios de dos mujeres acusadas de asesinato. Una mujer que se llamaba Belva Gardner y otra mujer que se llamaba Viula Annan y las dos están acusadas de haber matado a sus amantes. Una de ellas tenía, era una mujer soltera, Belva Gardner, que tenía un amante, pues, que no se quería casar con ella, que nada más, pues, la quería para entretenerse, digamos, y en una discusión a bordo del automóvil de él, ella lo asesina a quemarropa por no querer cumplirle, digamos. Y la otra, Viula Annan, era una mujer casada que tenía un amante y que al no, digamos, querer él seguir la relación, le dispara por la espalda, pero la defensa crea toda esta argumentación de que fue una refriega y una reyerta y que los dos agarraron la pistola y no se sabe bien a bien cómo logró dispararse la pistola y sobre todo lo que no se ve bien es cómo logró el tipo autodispararse por la espalda. Es como del sistema de impartición de justicia mexicano el argumento contemporáneo, el argumento de que el tipo se había autodisparado por la espalda. Y estas dos mujeres después de un gran circo mediático y de explotar, digamos, al máximo, pues el sensacionalismo de los medios de comunicación de la época salen libres. Estas dos historias que estoy contando son historias completamente reales y estas dos historias llevan a Maureen Dallas Watkins a escribir una obra de teatro no musical en 1926 que se llama Chicago y que es una obra de teatro que se vuelve muy exitosa porque era una condena, digamos, de los problemas del sistema de impartición de justicia y de la ética periodista o la falta de ética periodística en los años 20. Esa película es adaptada al cine por nada menos que Cecil B. DeMille en los años 20, también con éxito, y después es olvidada durante muchos años hasta los años 40. En los años 40 la 20th Century Fox tenía los derechos de esta obra de teatro y deciden desempolvarla y volverla a filmar ya como una película sonora. Le encargan el proyecto a William Wellman. William Wellman era un director que había conocido bien los años 20. De hecho, el primer crédito importante de William Wellman es la primera película ganadora del Oscar en la historia. Wings o Alas, la única película muda que ganó el Oscar. William Wellman es un director muy importante en la historia de Hollywood que había dirigido para ese entonces varias películas que han quedado en la historia del cine. Beggars of Life, Mendigos de la Vida, es una película, es la película que lanza el estrellato a Luis Brooks en los Estados Unidos y que es una película sobre una delincuente que está huyendo de la justicia travestida como hombre. El enemigo público, que es la película que inaugura básicamente el ciclo de películas de gángstras de la Warner Brothers en los años 30 y lanza el estrellato a James Cagney. Es esta película que tiene esta tristemente célebre secuencia de violencia en donde James Cagney le estampa una toronja en el desayuno, en el rostro a May Murray. Fue una de las digamos películas que pues concibieron la brutalidad masculina de los gángstras en aquel momento. Fue el director también de Nothing Sacred, que es una película muy divertida con Carol Lombard, pero es una película muy divertida sobre una embaucadora, sobre una mujer que se hace pasar por víctima de la radiación nuclear en una planta de energía nuclear para conseguir toda suerte de simpatías y patrocinios y vivir como una reina en el Nueva York de los años 30. De hecho, la película se llama Reina por un Día. También conocía bien el entorno del show business. La segunda versión de Nace una estrella y la primera que lleva el título Nace una estrella con Janet Gaynor y Frederick March es una película de William Wellman. Entonces William Wellman era el director perfecto para volver a filmar en el sonoro esta historia porque era un hombre que conocía los bajos fondos y el mundo criminal y había contado muchas películas de ese tipo y la lógica pues frenética y desquiciada del show business y filma una versión que a mí me parece extraordinaria de la película, que es la película que les voy a recomendar, que se llama Roxy Hart. La estrella de esta versión de Roxy Hart de Chicago, que se llama Roxy Hart, que se llama como el personaje principal, es una película de 1942 y la estrella, como les decía yo, es Ginger Rogers. Ginger Rogers es, yo diría que una de las grandes actrices, al menos cómicas, pero también dramáticas de Hollywood, además de la gran bailarina que la historia le sigue reconociendo, es decir, ella se había hecho a la fama como una bailarina de Charleston justamente en los años 20, eso la llevó a hacer 10 películas inolvidables en donde luce muy elegante y muy glamorosa y muy sensual con Fred Astaire, pero antes y después Ginger Rogers fue una actriz cómica muy versátil porque podía ser personajes tan aristocráticos como los que hacía con Fred Astaire, como personajes pues de corista, popular, un poco atrabiliaria, un poco vulgar, en muchos musicales tempranos de Buzz B. Berkeley hace este personaje en la calle 42, en 42nd Street y en Gold Diggers of 1933 de manera destacada y retoma mucho de ese espíritu ya madura en 1942 y después de haber ganado el Oscar a la mejor actriz por Kitty Foy en Roxy Heart. Es en gran medida la historia de una de estas dos mujeres cuyo juicio había seguido Maureen Dallas Watkins, Bula Annan, es decir, es la historia de una mujer que aprovecha su acusación de asesinato y su encarcelamiento para volverse una celebridad mediática y este es el ingrediente que le aporta William Wellman a la trama para generarse una carrera en el show business. Chicago, la obra de teatro original, la película muda, tratan solamente de una mujer que busca volverse una celebridad mediática para eludir el brazo de la justicia y no pagar por el crimen que cometió. Wellman inventa, gracias a la censura cinematográfica, hay que decir, una idea absolutamente delirante. En esta versión es la única versión en la que Roxy Heart no es culpable. Roxy Heart no cometió el asesinato. La historia, desde el principio, la película es un flashback que cuenta un reportero de los años 40 recordando los escándalos de los locos años 20, que es George Montgomery, este reportero, y vemos de pronto a esta mujer, a Roxy Heart, a Ginger Rogers, ser testigo de un asesinato que ella no comete. Ella estaba tratando de seducir a un agente teatral porque quería tener una carrera en el show business, quería ser una estrella del teatro de revista. Y en medio de una discusión, el tipo es muerto y vemos desde el principio que ella no es la asesina. De hecho, se las voy a spoilear un poquito, descubriremos más adelante que el asesino es su esposo en un arranque de celos. Sin embargo, un reportero que llega al lugar de los hechos le dice, es que tienes una gran nota, te puedes volver una estrella. Udí que eres culpable, aunque no seas culpable. Entonces, en un derroche ya absoluto de cinismo, Roxy Heart se hace pasar por culpable de asesinato sin serlo, para convertirse en una celebridad mediática y lograr una carrera en el show business, en el teatro de revista. Y la película tiene momentos verdaderamente delirantes, en donde de pronto, a media conferencia de prensa en la cárcel, Ginger Rogers se pone a bailar el Black Bottom, o en donde para convencer al periodista que narra toda la historia, a George Montgomery, de que ella tiene un gran futuro en el show business, se pone a bailar tap, como solo Ginger Rogers sabe hacerlo, en las escaleras de metal de la cárcel. La película es una comedia muy sarcástica y es una comedia que postula por primera vez la idea de que hay una un nivel de corrupción moral, hay una inmoralidad tal en la sociedad, que la gente es capaz de hacerse pasar por asesina con tal de ser famosa, y que el sistema de impartición de justicia, el sistema judicial y los medios de comunicación son cómplices de todo esto. Curiosamente, el que la censura cinematográfica no permitiera que un asesino no tuviera una condena y hubiera que hacer inocente a Ginger Rogers, y el que una estrella tan glamorosa como Ginger Rogers hiciera el papel, supusieron el corset perfecto para que William Wellman cambiara la historia y la hiciera la historia de una mujer inocente que se hace pasar por culpable, no de una mujer culpable como en todas las versiones previas y posteriores de Chicago, y la volviera aún más cínica. Bueno, para llegar, y que Gary ahora sí me diga trampa, trampa, una de las grandes fans de esta película era Gwen Verdon, desde que era joven y la había visto en el cine, a Gwen Verdon le había obsesionado esta película, esta gran estrella, bailarina y actriz de Broadway, y ya casada con Bob Fosse, alguna vez se toparon en la tele esta película, en su casa, y Gwen Verdon le dijo, yo quiero hacer a Roxy Hart, yo quiero que tú hagas un musical de esa historia, porque esa historia es una historia relevante. Costó muchísimo trabajo que les vendieran los derechos, pero finalmente a la muerte de Maureen Dallas Watkins pudieron tener los derechos, y Bob Fosse desarrolló en los años 70 ese musical paradigmático en la historia de Broadway, que es Chicago, y tomó una idea de Wellman que no está en la obra de teatro original, que es esta equiparación, digamos, de el mundo del espectáculo con la corrupción del sistema judicial y de los medios de comunicación, y entonces concibió un musical en donde los números de Bodeville, los números de revista musical, van contando una historia de corrupción en el sistema judicial. Ese musical fue un fracaso en los años 70, no ganó los tonis a los que fue nominado, no duró tantísimo en cartelera, pero fue objeto de un revival a principios de este siglo, ¿cuándo? Al año siguiente del juicio de O.J. Simpson, al año siguiente de que se volviera un circo mediático del mundo del espectáculo, justamente un juicio por asesinato. Ahí Chicago cobró la relevancia que tenía habiendo estado adelantando su tiempo, fue el gran éxito de Broadway que no fue en el montaje original, y llevó a la versión de Rob Marshall que Gaby ya les ha recomendado, y que es una película que sí ganó el Oscar para la mejor película y que hoy es tenida por un clásico. Para encontrar la semilla de esa equiparación entre el mundo del sistema de participación de justicia y su corrupción, el mundo del espectáculo y los medios de comunicación, esa idea la desarrollaron antes que nadie en una película frenética, divertidísima y profundamente sarcástica y cínica que se llama Roxy Hart, William Wellman y Ginger Rogers en 1942. La película es muy fácil de encontrar, les repito, se llama Roxy Hart, la dirige William Wellman, la protagonizan Ginger Rogers, Adolf Moreau y George Montgomery, es de 1942 y está disponible totalmente gratis y en una copia de muy buena calidad en YouTube. Y, pues ya si se quieren hacer el programa doble, ya vean después Chicago, que está a la renta por 30 pesos en YouTube, en Claro Video o en Google Play o, si la quieren pagar más cara, en 50 pesos en Amazon Prime. Ay, Nico, pues fíjate que yo la primera versión te había oído y te he oído a lo largo de la vida recomendar esa película, sobre todo me parece de lo más interesante la presencia de Ginger Rogers, o sea, yo creo que eso ya de por sí vale la pena. Y está estupenda y divertidísima y guapísima y bailando tap, espectacular. Era de veras una gran actriz cómica, Ginger Rogers. Ella es lo máximo, ella es mi hit, la Ginger Rogers. Se me antoja mucho. A mí Chicago, la versión está basada en el musical de Bob Fosse, me gustó mucho, me gustó mucho. En teatro también me gustó mucho y la vi aquí en México y realmente espléndidas actuaciones. Bueno, de ahí salió esta chava que. Bianca Marroquín. Bianca Marroquín y se volvió estrella de Chicago, pero en Broadway. O sea, ella es lo máximo, sí, también. Pero. Y Roxy Hart es un papel que han hecho Liza Minnell y Anne Reinking, Big New Earth, este. Muchas de las grandes estrellas del cine, de la televisión y de Broadway han desfilado por Chicago. Bianca Marroquín, mexicana, no le pide nada a las actrices que que han estado ahí en ese papel. O sea, de veras es buenísima. Sí, yo no tuve la oportunidad. Yo he visto Bianca Marroquín, hace otras cosas que me parece muy buena. No la vi en Chicago, ni aquí, ni allá. Yo sí, yo sí la vi. Todavía con Miguel. Y nos gustó muchísimo. La vi como dos veces. O sea, muy buena, muy, muy buena. Pero a ver, Gaby, Jaime, Jaime. A ver. Han quedado demudados. Seguramente Roxy Hart es una mejor versión. A ver, déjenme acomodar la cámara. Sí. Es una mejor versión que Chicago. A mí Chicago ya lo he dicho varias veces y ha causado varias exclamaciones. A mí Chicago no me gustó. Este, no me gustó, no, no me gustó. O sea, seguramente Roxy Hart. ¿Quién no te gustó? Mira, no sé, Richard Gere en el papel me pareció mediocre. Este, en fin, no me metí en el ánimo festivo irónico, cínico de la película, porque es así. Siento que es una pieza sacada de un Estados Unidos menos creído en sí mismo. Porque después el cine, pues, anduvo por, miren qué grandes Estados Unidos. Creo que, creo que esta película, seguramente la obra original, pues fue sacada de esa época como más, como Estados Unidos un poco más cínico. Y a lo mejor ese sí mismo no era tan malo. Pero bueno, seguramente Roxy Hart es una mejor película que Chicago. Yo no recuerdo haberla visto, ¿sí? Y pensé que, y creo que he visto muchas películas de Ginger Rogers, coincido que es una actriz que lo mismo hace, lo mismo hace un papel de comedia, que un papel de tonta, que un papel de dramático. Yo creo que es, este, una mujer muy versátil, pero no, no, no recuerdo haberla visto Roxy Hart. O sea, sí he oído a Nicolás que la ha mencionado cuando se habló de Chicago, pero no, no, ahora es, ahora sí que es uno de mis pendientes. Yo creo que te podría gustar. Es una película gozosamente cínica, pero Chicago, y a lo mejor es lo que no te gustó, a mí me gustó mucho Chicago. Pero Chicago es una película sórdida, es una película moralmente sórdida. Roxy Hart es una película cínica, es decir, es una película gozosa y divertida de sí misma y de los horrores que presenta. A lo mejor te la hace más, más amable, porque sí, Chicago, el musical es una película muy sórdida. Sí. Sí. Pero es una buena producción. Bueno, a mí me gustó el montaje, la música, la coreografía, la producción. Sí. Bueno, el montaje de Broadway de Anne Reinking, que es el que tú viste, es todavía más sórdido que la película. Sí. Sí. A mí sí me gustó. A mí me encanta. Sí. Gaby. Aquí estoy, aquí estoy. Anda, ya se dejó ver. Ya me dejó ver, ya no soy una víctima invisible de Nueva York. Pues no vienes de Roxy Hart, entonces no sé de qué. No, no vengo de nada, vengo disfrazada de alguien que salió a tomar el sol a las nueve de la mañana y no había sol, y luego me metí a bañar, y el agua estaba fría, y entonces seguí estando fría, y me dije a mí misma, ¿mí misma te quieres disfrazar? Y mi cerebro dijo que sí, pero mi corazón dijo no lo hago. Ok, entonces de plano no. No, 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 me dio mucho frío. Tengo, llevo todo el día con frío. Ah, sí. Bueno, la historia que narraste fue como de una presidiaria, puedes decir que vienes de Roxy Hart en el bote. Si este color fuera el de los presidiarios, tal vez, pero ese es el naranja espantoso. Pero imagínate, la presidiaria con ese glamoroso pelo, pues como Roxy Hart. No, sí, súper glamorosa además. También vienes de víctima especial. Sí, vengo de víctima. No eres cualquier víctima, eres una víctima especial. Soy una víctima especial, porque Nicolás me víctima. Exacto, especialmente. Especialmente. Por cierto que, perdón, por cierto que acabo de leer que el papel de esta Ginger Rogers originalmente se lo habían dado a Alicia Fey. Sí, cómo no. Que es que este. Ahora sí que nadie se acuerda de ella, pero hizo, no sé, una película que tiene el nombre de Frisco, que vi y que es muy, que es buena la película, pero ya nadie se acuerda de Alicia Fey. No lo hizo porque quedó embarazada. Sí, pero. No creo que hubiera resultado demasiado dulce Alice Fey para el papel. Así puede ser, puede ser. Y en fin, curioso porque pues este terminó siendo un éxito por ahora sí que por la suplente. Es correcto. Bueno, ya se nos escapó Tere Vale. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Estoy atendiendo aquí están. El negocio, el negocio. Haciéndome preguntas del tercer tipo. Bueno, algún comentario más de Chicago. Yo amo de Roxy Hart más que de Chicago. De Roxy Hart. No puedo hacer comentarios de Roxy Hart porque no la he visto, pero me gusta Chicago. Ok, a todos nos gusta, menos a tu papá. Yo la he visto muchas veces. Muchas veces. Yo creo que te podría gustar Roxy Hart. Yo creo que sí. Y además Ginger Rogers me cae bien. Después de que la vi bailar simpáticamente con esto. Te voy a decir algo muy chistoso. Esa película, a pesar de que proviene de la misma cloaca de cinismo y corrupción moral de Chicago, te abraza tu corazoncito. Tiene hasta final feliz. Así debe de ser, así debe de ser. Ok. Bueno, pues ¿quién va? ¿Gaby o Jaime Guerrero? Como quieran. Si está lista Gabriela, adelante. Estoy lista. Mi película va a ser Aguas Oscuras, no sé si alguien la ha visto, se llama Dark Waters, con Mark Ruffalo. Sigue porque a mí me está sonando muchísimo. Ok, Dark Waters es la historia real, está basada en una historia real, y de hecho está basada en un artículo del New York Times, que se llama El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont. DuPont es una compañía, pues imagínense como tipo Umbrella de Resident Evil, así como ese tipo de maldad, pero peor. Es una compañía química. Sí, la vi, sí, la vi, sí, la vi. Sí, suena como algo que tú verías. Sí. Es una película triste, que te enoja, que quieres patear a todo mundo, o sea, es horrible, pero véanla porque es muy buena. Está basada en este artículo, y obviamente está basada en el hecho real, de un abogado que se llama Robert Villott. Robert Villott está interpretado por Mark Ruffalo, y él es un abogado corporativo en Ohio, que pues le va bastante bien en la vida. Tiene pues su trabajo en un buffet, le va bien, y un día... Y si le va bien en la vida, ¿por qué está en Ohio? ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Oh, me avergonzé tanto de ti en este momento. Ok. Diciste bien, es una definición de una dad joke. Muestra que no se necesita ser papá para hacer dad jokes. Sí, exacto. Ya, pasemos a este momento tan vergonzoso. Y bueno, este hombre vive en Ohio, le va muy bien, un día llega un granjero y le dice, oye, soy amigo de tu abuela, vivo en este pueblo, que está teniendo un montón de enfermedades, y un montón de, pues, cosas que no se pueden explicar, ¿no? El ganado se está muriendo, pero además se está muriendo de una forma horrible, se mueren con los órganos hinchados, se mueren con los dientes negros, entonces dice, algo los está envenenando, pero ¿qué? Y no es solamente el ganado de este hombre, son varias personas del pueblo que están sufriendo, y le dice, yo creo que es porque esta compañía está tirando algo en el agua, y no, como todo el pueblo saca, pues, el agua del del lago, pues, nos están envenenando, pero nadie los pela. Entonces, le pregunta al abogado Robert Villott, le dice que ok, que pues va a ir a ver, y que va. Entonces, va, ve los cuerpos, ve las fotos, le dice a este granjero que los dos tienen cáncer, él, el granjero y su esposa tienen cáncer, un montón de gente en el pueblo tienen cáncer, y entonces este se da cuenta de que si algo muy raro está pasando, se pone a investigar, y se da cuenta de que esta compañía, Dupont, que todavía existe, por cierto, está tirando una cosa que se llama, y la anoté porque es un nombre muy raro, es ácido perfluoroctanoico, que es un elemento para crear el teflón, el teflón es lo que le ponen a los sartenes, para que no se peguen, se pone en el piso, se pone en muchísimas cosas, se usa este elemento, y lo están tirando en el lago, y según ellos, lo están tirando a niveles seguros, pero Robert Villott se da cuenta de que esto es una mentira completa, y que de hecho, este ha sido, esta cosa, no está bien regulada por la agencia ambiental de Estados Unidos, y entonces va, y les dice, pues si no dejan de hacer esto, los vamos a demandar, y la compañía echa el peso encima, porque resulta que 85% del pueblo está contratado por esta compañía, o sea, trabajan para ellos, entonces, obviamente la gente no quiere meterse en este asunto, porque dicen, es que si yo hago algo, si yo me meto en esta demanda, si ayudo a este abogado, me van a correr, y no voy a conseguir otra chamba, porque, pues, esta cosa le da trabajo a todo mundo en el pueblo, y pues mi familia se va a morir de alma, entonces no puedo. Y entonces, el granjero y Robert se vuelven unos apestados completos, se ponen, siguen trabajando, siguen investigando, y finalmente este hombre, Robert Villott, manda sus encuentros a la agencia ambiental y al departamento de justicia, y van, y les ponen una multa de como 16 millones de dólares a Dupont, y Robert Villott se da cuenta que no es suficiente, porque un montón de gente en el pueblo tiene cáncer, porque muchos de los niños que están naciendo, están naciendo deformes, precisamente por esto, y dice, pues, estos son cosas de toda la vida, entonces deberían tener beneficios por toda la vida. Entonces, de nuevo va, le dice a la compañía, pues, ¿sabes qué? Yo voy a buscar un montón de gente, y te voy a poner una, una demanda, pues, no sé cómo se llama en español, una demanda en grupo, como con muchas víctimas, y entonces va y le dice a la gente, a ver, tú, dime qué enfermedades tienes, dime cómo están tus hijos, tienes cáncer, tienes nocemia, ¿qué tienes? Se los va consiguiendo uno por uno, y Dupont dice, pues, va, chido, yo voy a pagar 300 millones de dólares, pero solamente si tú puedes probar que todas estas cosas que están pasando son mi culpa, y que este ácido, de hecho, es nocivo para la salud. Y bueno, es una espera, porque la película tiene un sentido, como un sentimiento de urgencia, de todo se tiene que hacer ahorita, porque obviamente el granjero se está muriendo, la esposa se está muriendo, un montón de la gente del pueblo se está muriendo, todo tiene que pasar ya, pero el sistema legal es lento como la fregada, y entonces, pues, no, no, no avanza. Y cuando Dupont dice eso, este Robert Biló piensa que todo va a pasar más rápido, y de pronto empiezan a pasar los años, y se empieza a morir la gente porque, pues, tienen cáncer, y le siguen diciendo de la agencia ambiental, les habla todos los días, oye, ya tienen los resultados, no, todavía no, pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y no les voy a decir qué pasa. Es un caso real, pueden leerlo, pueden leer el artículo, está en español, de nuevo, el artículo del New York Times se llama El abogado que se convirtió en la perp sabía de Dupont, es por Nathaniel Bird, creo que se llama el autor, la película Dark Waters con Mark Ruffalo está en Netflix, no les voy a decir qué pasa, les voy a decir que está bien actuada, está, pues, supongo que fue bastante cercana a la realidad, y los va a hacer enojar, los va a hacer llorar, y los va a hacer dudar de todos los sarténes que conozcan en la vida, porque cada vez que yo vi un sartén me acuerdo de esta película. Entonces, van a dudar absolutamente de todo, pero véanla, es un juicio que no es emocionante, como los de la ley del orden, es un juicio que toma años y años y años, y víctima tras víctima, cae muerta, y que realmente, a pesar de que, pues, digamos que tuvo un final más o menos feliz, pues, es angustiante y terrible. Entonces, esta es mi opción. Fíjate que sí vi la película, Gaby, y es una película devastadora, es devastador. ¿Por qué es devastadora? Porque ves la lucha de este hombre, cómo pierde todo, cómo le deja de interesar todo, cómo se vuelve, pues, un hombre obsesionado con el tema, destruye su carrera, destruye su familia, o sea, realmente es tal la injusticia, digamos, que ve, que se está dando ahí, pues, que arrasa con todo. Me parece una gran recomendación. Y fíjate que el actor es muy bueno, Mac Rufalo, a mí me parece, de los grandes actores, ya no tan jóvenes, pero que en su momento fueron una llegada de aire fresco cuando comenzó como en los años 90, yo creo, por ahí, que empezó a despegar, y ahora me parece un actor, pues, de los más injustamente tratados en Hollywood, yo quisiera decir. Yo creo que, sí, mucha gente lo recuerda nada más como Hulk, o sea, como, porque si no se acuerdan, Mac Rufalo es el mismo que hace The Hulk en Marvel, en los Avengers, y yo creo que mucha gente piensa así como, ah, es otro de esos actorcitos de Marvel que no sabe hacer nada, y es un gran actor, o sea, realmente ha probado que cuando hace drama es gran actor. Sí, fíjate que yo recuerdo, seguro Jaime y Nico se van a acordar de una película como de los años 90 y tantos, que cuenta toda la terrible historia del surgimiento del VIH y del grupo de hombres jóvenes que empezaron a ser discriminados, segregados, aparte del temor por perder la vida, digamos, con el contagio, cuando no sabía nada, cuando estaba realmente comenzando el problema en los años 80. La película, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita me voy a acordar, y es una gran actuación de Mac Rufalo, y lo recuerdo en otra película totalmente distinta, que seguro vieron, con Reese Witherspoon, de que Reese... Como si fuera cierto. Sí, Reese Witherspoon está en estado de coma, pero él va a alquilar un departamento, y este, y ella de pronto se le aparece, pero pues él se da cuenta que es como una presencia, pero empiezan a enamorarse, y en fin, es una película muy graciosa, muy divertida. Bueno, yo soy hiperfan de Reese Witherspoon, me parece lo máximo, y Mark Rufalo también, o sea, creo que tu recomendación es muy, muy buena. Pero ¿saben además a qué me recuerda muchísimo? ¿En serio? Yo sé que no la han visto porque no es como del gusto de nadie aquí. Ah, bueno, mi papá creo que la vio conmigo. Esta de Resident Evil, bienvenidos a Ciudad Raccoon. Sí. Supongo que más o menos saben la historia, ¿no? La compañía Umbrella es una farmacéutica gigante, mundial, que le da trabajo a alguien en un pueblo, en un pueblo de, pues, se supone que es como del medio oeste de Estados Unidos, y te están tirando químicos para crear zombies, y de pronto tiene un accidente y todo el pueblo se vuelve zombie. Entonces es básicamente esto, pero sin zombies, la gente solamente muere horriblemente, pero ¿cuál era que me puse a investigar esta película? La vi hace mucho tiempo, entonces tengan eso en cuenta, pero es una buena película, pero me puse a investigar y me encontré una estadística espantosa. En los cincuenta, dos de cada diez americanos sufrían enfermedades de contaminación por el agua. Dos de diez. En el dos mil veintidós, siete de diez americanos sufren de enfermedades de contaminación por el agua. Sí. Porque el agua está mal contaminada. Hay otra película muy buena con John Travolta, que también trata de eso. Sí. Esa de Flint, ¿no? No, no me acuerdo, pero ahorita veo, ahorita busco, pero a ver, Nico, Jaime, Nico, ¿qué opinas? No, yo no he visto esa película, este, el nombre me llevó a pensar que era otra película, suena muy bien, este, se me antoja, no, no la he visto, este, me sumo a la defensa de Mark Ruffalo, este, yo jamás lo he visto hacer a Hulk, pues no son muy mis rumbos, este, y tampoco he visto las películas que recomienda Tere Vale, pero Mark Ruffalo me parece un extraordinario actor, en Zodiac, de David Fincher, en Shutter Island, de Martin Scorsese, y en The Kids Are All Right, este, entonces yo tengo amplia experiencia de Mark Ruffalo como gran actor, pero no lo he visto nunca ni de Hulk, ni en las películas que menciona Tere Vale. ¿Ninguna? No, las que dices no las conoces. Pues deberías de ver esa de como si fuera cierto, la de Ruiz Witherspoon, porque es muy graciosa, y además, la Ruiz Witherspoon es tan mensa en esa película. A mí me cae muy bien Ruiz, no, no me suelen mal, y a ver, diré, a mí, este, yo, este, a Eunice, mi esposa, me ha llevado muchas veces a frecuentar el universo Marvel, y yo soy muy disciplinado marido, pero de Hulk no me ha llevado. Ok. Bueno, a ver, yo, yo sí vi Aguas Oscuras, este, por supuesto, creo que es una película buena. El juicio en la vida real duró veinte años, por cierto, veinte años fue un juicio, pues muy duro contra Dupont, este, demanda colectiva se llama hija. Ah, gracias, eso era, ajá. Sí, ahora, Todd Hughes, no, Todd Hines, perdón, así es, ¿verdad? Este, es un director muy interesante porque él es el que dirigió esta película que se llama Carol, que es una película sobre dos mujeres lesbianas en los años cincuentas, una de gran, de alcurnia, interpretada por esta actriz, este, que siempre se me olvida su nombre. Kate Blanchett. Kate Blanchett, este, la película es muy buena, muy buena, esa película, Carol, tiene, dirigió otra película que se llama I'm Not There, que es un biopic de, de este cantante de, pues de todo, de rock, de folk, de, de country, este hombre que también se me va a olvidar de Blowing in the wind. Bob Dylan. Bob Dylan. Entonces, sí creo que es una película, digo, creo que es un director que no tiene una gran filmografía, pero es un director que sí ha logrado, pues, aterrizar buenas películas. Y bueno, ha contado con buenos actores. Yo también creo que más Rufalo. Es un hombre que se desempeña muy bien en la comedia. Tiene una comedia muy tonta, donde una mujer regresa, este, crece a, llega a los treintas, desde el trece años llega a los treintas. Entonces, sí. La de, la de esta Jennifer Garner. La de Jennifer Garner. Entonces, es una película muy buena, muy buena. Este, y sí, a mí no me gusta, fíjense qué curioso. Siendo un buen actor, a mí no me convence como Hulk. Sí, afortunadamente debo decir que no me convence, porque no creo que sea el papel con el que merece ser recordado, aunque sea recordado. Sí hay actores que sí la pegan como superhéroes. O sea, de veras. O sea, hay actores que, que sí, uno dice, pues sí, si este sí es un buen Iron Man, o es este, un buen Doctor Strange, o lo que sea. Pero más Rufalo como Hulk, pues no. Este, y sí, esta película está en el género tipo Erin Brockovich, de, con Julia Roberts, con Julia Roberts, de, de, pues grandes acontecimientos que han cimbrado, digamos, el, 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 el mundo de las finanzas y el mundo de los juicios en Estados Unidos. Les voy a decir que en México sería impensable que una demanda así contra una gran empresa pudiera ganar. Sería impensable. En Estados Unidos no, no, no se gana siempre, pero por, por, pero se plantea, se plantea. Y, y es cierto, es, es la historia. Les gusta mucho juicios de David contra Goliat. Sí, o sea, esta parte de, 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 del pueblo pequeño o de la demanda que se vuelve grande, de, de gente que no es importante y que logra ganar. Les gusta mucho al ánimo norteamericano. Y sí, bueno, es una película muy recomendable, pero creo que es una película que hay que ver, pues con paciencia. Yo, yo quiero decir algo. Yo no sabía y le agradezco mucho a Jaime que haya dicho que es de Todd Haynes, porque Todd Haynes es un director que admiro enormemente. Las dos películas que dijo Jaime. Carol me parece una película. Bueno, no, no, sí. I'm not there. Sí me parece una película mayor. Carol me parece una película bien hecha y correcta, basada en una muy buena novela de Patricia Highsmith. Creo que quiero la novela de Patricia Highsmith. Pero a mí me parece que tiene otras cosas, Magister Todd Haynes, que son Far From Heaven, que es un gran melodrama hecho como homenaje al cine de Douglas Sirk, que actualiza, digamos, todos los tríngulos y sexuales de los años 50 a nuestros tiempos. Me parece que es una gran película, Velvet Goldmine, que es la película definitiva sobre la era del glam rock y sobre figuras como David Bowie y Mark Boland, digamos, nada más salpidos. Y recientemente... Totalmente de acuerdo. Se me olvidó, pero sí, es totalmente de acuerdo. Y I'm not there. Carol es una linda película que me gusta. Lo que pasa es que yo ya había leído la novela y me pareció solamente una buena adaptación de la novela, digamos. Y si pueden, en HBO, no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo voy a averiguar. Pero en HBO hay un reciente especial de homenaje a Stephen Sondheim, a este gran músico de Broadway que a mí me gusta mucho, en donde Todd Haynes dirige a Jarvis Cocker en una interpretación de The Ladies Who Lunch, rodeado de mujeres muy guapas, pero que ya se les ha pasado un poco la juventud y se esfuerzan por conservarla. Pues me parece uno de los videoclips más magistrales de la historia. Ahorita les voy a decir cómo se llama ese homenaje a Sondheim, en donde de veras Jarvis Cocker, dirigido por Todd Haynes, esa es una interpretación magistral de The Ladies Who Lunch. Sí, sí, sí. Bueno, parece que... Yo les quiero decir que ya conseguí cómo se llama la película de John Travolta. Se llamó A Civil Action o Una Acción Civil. Es una película de veras que vale la pena que la vean. Está basada en un libro que trata sobre el caso judicial de una contaminación de todo un pueblo, contaminación hídrica, en los años 80, en Massachusetts, en Estados Unidos. ¿Y es la de Flint? ¿Perdón? ¿Sí es la de Flint? ¿Que el pueblo se llama Flint? Híjole, no me acuerdo, Gaby. Es si no... Creo que no. A ver, déjame ver. No, se llama Woburn o Woburn, no sé cómo se dirá en Massachusetts. Bueno, y esta es la historia de una firma chiquita de abogados donde trabaja John Travolta y a él se lo dan así como, pues órale, a ver, encárgate de esto. Y cuando él empieza a investigar, se da cuenta de que hay productos tremendamente contaminantes que están relacionados no solo con la muerte, sino también con la salud, el cáncer en los niños, algunas alteraciones genéticas, leucemia, en fin. Y la película es muy, muy... Incluso Robert Duvall, que sale, si no recuerdo mal, de uno de los malos, estuvo nominado al Oscar por esta película. No encuentro de qué año es, pero ahorita les voy a... En lo que lo buscas, yo doy dos datos y una corrección. El homenaje a Sondheim de HBO se llama Six by Sondheim y la canción de la que hace un videoclip, Todd Haynes, no es The Ladies Who Lunch, yo me equivoqué, es I'm Still Here. Y Todd Haynes también dirigió Mildred Pierce, esta extraordinaria miniserie basada en la novela de James M. Kane con Kate Winslet, que antes había sido filmada por Michael Curtis con John Crawford. Bueno, la película de la que yo hablo a Civil Action es de 1998 y salen John Travolta, Robert Duvall y otro actor que hacía una serie que alguna vez comenté con Jaime, que él se va a acordar cómo se llamaba, Tony Shalhoub, que se llevó incluso un... ¿Monk? ¿Era Monk? Sí, era Monk y es una de las favoritas de Gabriela Guerrero. Ah, ok. Bueno, pero además Tony Shalhoub es un encanto, como el papá de The Marvelous Mrs. Maisel también. Sí, es un encanto. Es un gran actor. Bueno, era en esa película también, a Civil Action. Travolta está espléndido, la película es buenísima, tan buena como la que recomendó Gaby. Bueno, y ahora sí terminamos ya con Jaime Guerrero. Bueno, voy a ser muy rápido. A ver, la historia del cine de Estados Unidos está llena de películas de juicios en donde se trata de demostrar que la justicia en Estados Unidos siempre triunfa. Digamos que ese es el espíritu con el que se ven los norteamericanos normalmente. Pero bueno, a ver, ¿cuáles películas pueden ustedes ver? Una que se llama Pacto con el Diablo, es de 1997, con Al Pacino y Keanu Reeves. Es una película que a mí me gusta, pero es una película absurda, donde sí está el diablo. Hay otra película que en inglés, no me acuerdo cómo se llama aquí en español, que en inglés se llama Slippers, que es una película de Barry Levinson del 96, con un Brad Pitt, yo creo que es una de las mejores películas de Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patrick y Kevin Bacon. Esta película trata de cuatro niños de Barrio Bajo en Nueva York que han sido abusados por un hombre y toman venganza. Es una película que de veras no se pueden perder. Una que recomendó Teresa, creo que sí la recomendaste, una con Richard Gere y Edward Norton que se llama Las dos caras de la verdad. Si no lo han visto, pese a la recomendación que hicimos aquí, véanla. Richard Gere es un abogado justiciero que quiere, y con ganas de mayor notoriedad, que quiere defender a un Edward Norton que tiene un problema que no alcanza a entender. Tiene aparentemente retraso, tiene dos personalidades al final y curiosamente tiene un final que no te esperas, pero bueno, bueno, sí te lo esperas, pero no todo el mundo se lo espera. Una de mis favoritas es una película de Jim Sheridan que se llama En el nombre del padre, con el intragable Daniel Day-Lewis, pero esta película de veras que es buena. Ocurre en la guerra contra el Aira, en donde la Gran Bretaña, defensora de los derechos humanos, decide hacer leyes extraordinarias, por ejemplo, de mantener prisioneros sin derecho abogado, de hacer juicios sumarios y meter a la cárcel a supuestos terroristas. Está basado en una historia real, la historia de Gary Conlon, que es apresado por esta maquinaria. Él no tiene que ver con los terroristas, pero es acusado y lo meten a la cárcel. La actuación de Day-Lewis es, la verdad, es muy buena. En el nombre del padre, es una película difícil, difícil de ver, porque es muy cruda. Una película que tiene una música maravillosa y que ahora, pues en aquel entonces, pues fue un terremoto, Filadelfia, con Denzel Washington, en el papel de un abogado negro justiciero, y Tom Hanks, en un papel de un blanco que ocultaba su homosexualidad y que al final queda, pues, contagiado del VIH, SIDA, se está muriendo, lo despiden, demanda a su bufete, y quien lo representa es Denzel Washington. Esta película fue dirigida por Jonathan Den, que recuerdo que es la película que siguió al silencio de los corderos. Filadelfia, si no mal recuerdo, pero me corregirán, ganó el Oscar. La música es espectacular, que la canción se llama Filadelfia, Calles de Filadelfia se llama. Sí, ahora Filadelfia, por cierto, está de nuevo sacudida. En aquel entonces tenía mucha pobreza y muchas drogas, pero nada que se compare con la adicción al fentanilo que se ve en varios documentales actualmente. Bueno, esta película en su época, dice yo, causó mucho, mucho, pues mucha atención, muchas felicitaciones, etcétera, y ahora más bien parece como pasada por el Salón de Belleza. Yo la vi el otro día otra vez y dije, no, pues esta película no es como yo me la había imaginado. Una película que no ha perdido, sin embargo, su vigor es esta de algunos hombres buenos, o pocos hombres, no sé cómo se tradujo, que es una película muy interesante donde Tom Cruise demuestra que sí sabe actuar, Jack Nicholson, pues haciendo el papel de Jack Nicholson, que ya nos tiene habituados, a mí me gusta que él haga su papel, Kevin Bacon y Demi Moore sobre un juicio militar. Algunas de las frases que se utilizan incluso en política son sacadas de esta película. ¿De veras usted quiere la verdad? ¿Usted no puede aguantar la verdad? Sí, eso se lo podríamos decir al observador que no puede aguantar. Otra película que ya recomendamos aquí es La Caja de Música. No me acuerdo si la recomendó Nicolás o Teresa. ¿Sí? Creo que yo la recomendé. Creo que yo la recomendé. Sí, con Jessica Lange. Yo no, porque yo no la he visto. Con Jessica Lange, gran película. Con Jessica Lange y un extraordinario actor que todavía no, pues, que no ha recibido el crédito que es Armin Müller-Stahl, que es una abogada norteamericana que de repente descubre que su padre está siendo acusado por ser pues aliado de los nazis y que es un nazi huido. Entonces ella dice pues ¿cómo va a ser si mi papá es a todo dar? Y cuando lo empieza a defender descubre que en efecto ese papá maravilloso que tenía era un nazi que se había escapado. No les cuento el final pero esa es una película que vale mucho, mucho la pena. Una de las clásicas es esta que se llama Veredicto Final con Paul Newman. Es una película yo creo que muy buena y bueno, la actuación de Paul Newman como un abogado atormentado que trata de salir del alcohol y que de repente ve en un juicio la oportunidad de salir adelante. Y bueno, la otra, la clásica de 1962 es Matar a un ruiseñor con Gregory Peck. Por cierto que el American Film Institute considera que el héroe más puro del cine norteamericano es Atticus Finch. Sí, porque dicen que es el héroe que representa todos los valores que defiende Estados Unidos. La verdad es que es una película está basada en una novela de Harper Lee. Yo leí la novela de Harper Lee a raíz de ver esta película y bueno, es un film que dicen que es muy pedagógico. A mí me gusta la película aunque pues es en efecto de repente pasada por el Salón de Belleza. Véanla. Si no la han visto, véanla porque es una película muy recomendable. Otra que es el juicio de Nuremberg que no comento de eso porque Teresa la recomendó en este mismo programa los juicios de Nuremberg. una película de Billy Wilder del 57 que se llama Testigo de Cargo. Sí, que es pues una adaptación de una novela de Agatha Christie actuada por Tyron Power, Marlene Dietrich y Charles Lawton la verdad es que sí vale la pena ver. Esta sí creo que tú la recomendaste. Sí, casi estoy seguro que... Es muy correcto. Es una de mis películas favoritas. Yo recomendé Testigo de Cargo. Y es una gran película. Y la de 12 hombres sin piedad que aquí se llamó 12 hombres en pugna que es el otro día la comentó Miguel, Miguel González Compeán que no se acordó de quién era pero Teresa le aclaró que había sido una actuación de Henry Fonda y de muchos otros actores maravillosos de la época. Todo pasa en un salón 12 hombres en pugna. Es una película del 57 que vale la pena mucho ver y con Sidney dirigida por Sidney Lumet. Pero yo voy a recomendar una película que se llama Tribunal en Fuga. Esta película no está basada en una cosa real pero es del mismo tono que dice Gabriel. El tono es los pequeños contra la gran empresa. Resulta que hay un juicio. Esta película fue filmada totalmente en el estado de Luisiana en varios pueblos del estado de Luisiana y fue todo un cohete sacarla adelante porque primero escogían actores que decían no, yo no quiero Amanda Pitts primero se escogió como como la la personaje importante no quiso luego se lo ofrecieron a Noemí Watts y tampoco quiso y finalmente lo hizo Rachel Weisz entonces esa es entonces primero el director iba a ser Alfonso Cuarón no lo pudo hacer pasaron el tiempo luego se lo dieron a Joel Schumacher y pues no se consideró a Edward Norton no no quiso no pudo a Wynette Paltrow como Marley Sean Connery como el abogado malvado en fin por ahí transitaron yo creo que fácil unos 15 16 actores de renombre en aquella época que no quisieron o no pudieron hacer esta esta película finalmente le cayó en las manos a Gary Fledder que es un director pues realmente que no tiene ni mucha obra ni muy relevante pero yo no no la novela digo la película está basada en una novela de John Grisham y John Grisham pues ha sido muy exitoso él fue abogado llevando casos de pues de su imaginación al cine y la televisión él es autor de muchos libros que después se volvieron se volvieron muy conocidos en el cine y la televisión el argumento es muy sencillo le voy a decir a Gabriela que pase toda mi lista para que ustedes vean y escojan la película que quieran ver son películas breves que vale la pena ver bueno de qué se trata la película bueno una viuda interpone una demanda contra una poderosa empresa de armas si entonces empieza porque mataron a su esposo con una de sus armas y obviamente la empresa dice no pues yo no soy culpable de eso que es un poco lo que México le ha montado a siete siete empresas fabricantes de armas nada más que aquí no es un país sino una viuda entonces el abogado el abogado que defiende a la viuda está interpretado por Dustin Hoffman en el papel de abogado como sureño medio ingenuo pero con principios y que está luchando y entonces la empresa contrata a un abogado que tiene que le cobra muy caro interpretado por Jim Hackman que es uno de los papeles pues yo creo últimos de Jim Hackman Jim Hackman tiene a su disposición investigadores este computadoras etcétera y estudia a cada uno de los testigos para saber cómo llegarle cómo cómo debe plantearse el juicio para ganarlo para aplastar esta demanda que puede dar pero resulta que además del Dustin Hoffman puro y con principios y el Jim Hackman Bill hay un tercer bando que está interpretado por finalmente John Cusack en el papel de Nicolás y por Rachel Weiss en el papel de Marley porque resulta que no se sabe en la película cuál es el papel que ellos están haciendo en un momento de la película Rachel Weiss se acerca a los dos a los dos abogados al defensor de la empresa y al defensor de la viuda y les dice ustedes creen que tienen el control del juicio pero no nosotros les vamos a cobrar porque nosotros tenemos el control del juicio evidentemente al principio no lo creen pero luego suceden una serie de cosas y se dan cuenta que en efecto hay alguien dentro del jurado que ellos no saben quién es no saben qué es John Cusack Nicolás que está jugando que puede decidir puede hacer puede influir en el jurado para que se condene a la empresa o no y entonces empiezan a pensar quién puede ser analizan ven etcétera y llegan a la conclusión de que tienen que pagar finalmente no les voy a contar cómo termina Dustin Hoffman dice no pues yo no puedo ganar un juicio haciendo esto no puedo y Jim Hackman dice no pues yo sí puedo ganar un juicio este dando dinero esa película fue considerada fíjense qué curioso la crítica dijo es una buena película aunque es totalmente fantasiosa ¿por qué? porque no está basado en ningún hecho y las cosas que dice no se pueden ver reflejadas en la realidad es una película total y absolutamente palomera pero les voy a decir una cosa se pasa un momento muy entretenido se llama en en está aquí lo apunté Star Plus la película la pueden ver gratis si tienen Star Plus es una película que se llama en español Tribunal en fuga de veras es una película agarren sus palomitas su refresco y siéntense a ver esta película donde al final ganan los buenos pero ustedes no se imaginan quiénes son los buenos y por qué adelante ya bueno algún comentario brevísimo si quieres otra vez recordar el nombre de la película Jaime y dónde se puede ver se llama Tribunal en Fuga en México se llamó así y sabes en qué canal o streaming lo podemos ver como dije en Star Plus ok ok yo no la he visto algún comentario breve yo he visto como la mitad de las películas que recomendó Jaime Guerrero y la otra mitad no pero su propósito era recomendar todas las películas de juicios jamás filmadas y casi lo logró pero hubo dos omisiones de dos grandes películas y dos malas películas que yo les recomiendo grandes películas que no recomendó Jaime Guerrero Heredarás el Viento que creo que ya la ha recomendado Jaime alguna vez y yo también de Stanley Kramer con Frederick March Burt Lancaster Spencer Tracy y Gene Kelly que es extra gran película gran película y una que yo ya he recomendado que a Jaime no le gusta pero a mí me encanta que es La Hoguera de las Vanidades de Brian De Palma con Tom Hanks Melanie Griffith y Bruce Willis y dos malas películas que se la pueden pasar bomba viéndolas de juicio y que estuvieron candidatadas pero medio pudo recomendar Madame X con Lana Turner y es muy buena y El Cuerpo del Delito con Madonna este las dos se cuentan entre las peores películas jamás filmadas son yo les recomiendo un programa doble de Madame X y El Cuerpo del Delito y no pararán de reír en toda la tarde Gabi un comentario final no, ya ya no tengo nada que pero tú sí la viste ¿no? sí, sí la vi vi casi todas las que viste y leí cómo mataron a un ruiseñor y la segunda parte que se llama Ghost at a Watchmen la novela de matar a un ruiseñor es extraordinaria Ghost at a Watchmen yo no pude con ella o sea, no la aguanté pueden leerla si es que pueden leerla pueden leerla se llama no sé cómo se llama en español pero busquen Harper Lee Ghost at a Watchmen y pasa como 20 años después que cómo mataron a un ruiseñor matar a un ruiseñor es una gran película en realidad es su primer tratamiento de matar a un ruiseñor es decir la apodó para que quedara matar a un ruiseñor y qué bueno que la apodó porque es una cosa pretenciosísima e ilegible Ghost at a Watchmen a mi juicio señoras y señores pues ya nos vamos espero que les hayan gustado las recomendaciones me despido de Gabi Guerrero Gabi ¿a qué correo te pueden escribir? a Gabi punto Guerrero punto rapidin arroba gmail punto com de nuevo Gabi punto Gabi con Y Gabi punto Guerrero punto rapidin arroba gmail punto com muy bien y les contestas si ya estoy contestando ok Nicolás ¿a dónde te podemos ver y leer? en el heraldo de México los miércoles leer los viernes ver y en latinos con enorme frecuencia que se va a hacer cada vez más frecuente en unas semanas ok y en latinos en el nuevo programa de Carlos Loret de Mola ¿ha hablado Carlos de un nuevo programa? ¿sí? no dijo que hay un nuevo proyecto bueno nuevo proyecto a lo mejor vamos a hacer una exposición una instalación interactiva un partido político un malezo al clórico me parece muy bien pero solo si te pones un tutú si te pones un tutú si lo veo me voy a poner un tutú y Carlos otro ok Jaime Guerrero hoy publicas en el economista me dice el nombre el viernes publicó Jaime me dice el nombre de tu artículo en el economista te llama ¿cómo parar el autoritarismo? una tarea fuerte y a Jaime Guerrero lo pueden ver tres veces al día en nuestro canal de YouTube en el Rapiding y a mi acto esperen este fin de semana pueden ver también a Jaime Guerrero en dos artículos va a salir uno el sábado y el otro el domingo ¿en el Rapidín? Gaby sí en el Rapidín ok ¿y a Tv Vale dónde la podemos ver? y a mí me pueden leer hoy el viernes también en el Heraldo de México y me pueden ver también dos veces al día en el Rapidín y tres veces los viernes y me pueden ver en la típica al TV también y leer en etcétera y leer en etcétera también y etcétera 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 bueno adiós Gaby Guerrero Nicolás Alvarado los huerfanitos Jaime Guerrero Tere Vale los metiches gracias disfruten las películas y nos vemos la semana entrante bye y recuerden el juicio final que es el que cuenta el juicio final exacto ese ahí viene ahí viene que es el que cuenta